¿Y de acá qué cosa sirve? De esta lámina, ¿qué cosa sirve? Bueno, la definición que ya sabes Esto ya lo has aprendido, lo que es la acidosis La calosis, acá es la definición De un ácido, ¿cómo se define un ácido? Es un yon que cede un protón Según Bromstein y Lowry Que es, digamos, uno de los mejores conceptos Y acá hay otros conceptos más De acuerdo a Lewis o Renius Y en base, ¿qué cosa es el base? Es un yon que acepta un protón Nada más, a mí me gustaría que se aprendan esta definición Que la de Bromstein y Lowry es la que más se Es la que más se reconoce Ahora, acá abajo, mira Los trastornos que existen, por ejemplo El trastorno que más preguntan es acidosis metabólica Que ya todo el mundo lo maneja pH bajo Bicarbonato bajo Básicamente el bicarbonato bajo es lo que lo define Y acá siempre cuando ustedes Hablan de acidosis metabólica Hay que hablar del anion gap Hay que hablar del anion gap El anion gap ¿Qué cosa es? El anion gap nos va a permitir entender El concepto de aniones no medibles Entonces, volvamos a nuestra tabla de repaso ¿Se acuerdan cuando yo les puse el inicio? Que se aprendan estos numeritos también En este caso del 5 al 8 Ahí nos va a ayudar el anion gap ¿Por qué? Porque solamente en el caso de acidosis metabólica Que es la que mata más que todos Van a ver ustedes que si ustedes restaran Los positivos Que en este caso sería Sodio más potasio Menos bicarbonato y cloro Les debe dar un resultado de 8 a 10 Ese sería el valor normal del anion gap Y esto de acá ¿Cómo lo podemos interpretar? Volvamos a nuestro esquema Miren aquí Hay un principio que se llama El principio de electroneutralidad En el principio de electroneutralidad Que yo les he enseñado a ustedes Buscamos Que todas las cargas deben estar iguales En el cuerpo humano Las cargas positivas deben estar iguales A las cargas negativas Y esto se llama Principio de electroneutralidad ¿Ok? Entonces quiere decir Que lo positivo Por ejemplo el sodio Tenemos 140.000 equivalentes ¿Ya? Para tener un valor El cloro Tenemos más o menos 104 Bicarbonato 24 ¿Cuánto tenemos acá? 28 Y hay un Acá hay un espacio Esto de acá no sabemos No podemos medir Porque son tantos Y son tan chiquitos Entonces todo lo agrupamos Y le ponemos anion gap Entonces será 12 más o menos Entonces la brecha aniónica De anion gap Al final la fórmula ¿Cuál es? Sodio menos La suma de cloro Con bicarbonato ¿Sí? Entonces ahí ustedes Lo van a recordar Ok Ahora cuando una persona Tiene acidosis metabólica Escuchan ¿Qué va a ocurrir En la acidosis metabólica? Disminuye el bicarbonato Entonces tendría Que disminuir esto Pero como ustedes saben Que hay un principio De electroneutralidad En el cuerpo ¿Qué sucedería Si disminuye el bicarbonato? Van a suceder Dos situaciones La primera situación Va a ser De que si disminuye El bicarbonato Va a aumentar El anion gap Ocupando este espacio ¿O no? Claro El anion gap Si disminuye Va a aumentar Esto sería Una probabilidad Entonces sería Acidosis metabólica Anion gap Elevado Otra probabilidad Es de que Si disminuye El bicarbonato Va a serlo Porque el cloro Aumenta Entonces Este sería El anion gap Normal Claro Acidosis metabólica Con anion gap Normal O Hiperclorémico También llamado Hiperclorémico Entonces Ustedes ya entendieron Ahorita El concepto Basado en el principio De electroneutralidad Cuando yo bajo El bicarbonato A una acidosis metabólica Voy a tener esto O aumentan Los aniones no medibles O es porque Aumentaron el cloro Para compensar Esa disminución Del bicarbonato Entonces Siempre que ustedes Tengan acidosis metabólica Que es lo que más preguntan En los exámenes En equilibrio de acido base Siempre tienen que hablarme De anion gap Para esto Acá te pongo Ver tabla Que es esto que está aquí Te lo he creado Como un bicar Para que me sepas Las causas más frecuentes De acidosis metabólica Acá vamos a encontrar Lo siguiente Acidosis metabólica Anion gap elevado Acá tienes todos Básicamente Situaciones Muy puntuales Que tienen que ver Con los ácidos ¿Sí? Lactato Metanol Salicilatos Problemas urémicos Rhabdomiólicis Y la más preguntada De todas Las cetonas La cetoacidosis diabética Clásica pregunta Es acidosis metabólica Anion gap elevado Cuando el anion gap Es normal Causa más frecuente De anion gap normal Diarrea También podría estar Las acidosis tubular Renales Fístulas de diferente Parte intestinal Ureterostomía También lo puede tener Que son las más frecuentes Pero la que siempre Nos van a preguntar Son La diarrea Y la fístula Que han sido Preguntas muy repetidas Del enán Que le he colocado aquí Y en el caso De anion gap elevado Ya sabes La parte De las Acidosis Por ejemplo Acidosis por ayuno Acidosis alcohólica Por ejemplo ¿Sí? Acidosis de ayuno Acidosis alcohólica La acetoacidosis diabética Eso es típico Anion gap elevado Anion gap elevado Y el anion gap normal La diarrea Ya para que lo tengas En consideración Otras causas Que hemos visto también En presentación Son las Alcalosis metabólicas La causa más frecuente De alcalosis metabólica Son los vómitos Siempre preguntan eso ¿Por qué? Porque al vomitar Botas ácido clorhídrico Entonces te quedas Con mayor estado De alcalinidad ¿No? Luego tenemos Las alcalosis respiratorias Que la preguntan En los exámenes De residencia Bastante Que generalmente Se da Porque el paciente Comienza a Respirar rápido Cualquier causa De hiperventilación Y en examen De residencia Lo preguntaron Paciente va a la altura ¿No? O sea Machu Picchu Paciente viaja Clásica pregunta Si tú vas a la altura Entonces eso te da Alcalosis respiratoria ¿No? Y en las preguntas Con respecto A lo que es Acidosis respiratoria Básicamente La debilidad Neuromuscular Cuando el paciente Comienza a tener Un deterioro Importante De todo el aparato Respiratorio Y pues comienza A retener Por eso CO2 Dato importante Otro concepto Que también te comenté En el resumen mental Primero Es que Todas las alteraciones Ya sea por ejemplo Una alteración primaria Cual sea Bicarbonato bajo CO2 elevado Bicarbonato elevado CO2 bajo Cualquier de las cuatro circunstancias Siempre La palabra compensación Va a deberse A que el otro Va a tratar de ir En la misma dirección Siempre ¿Se han dado cuenta? Cuando una Cuando el bicarbonato Se va hacia abajo Y el CO2 Se va hacia abajo Quiere decir Que está buscando compensar Si el CO2 Se va para arriba Y el bicarbonato Se va para arriba Está buscando compensar Y una pregunta Que una vez Le dije a un alumno Le dije ¿Cómo tú te das cuenta Cual es la primera Alteración primaria? Ah no doctor Es que cuando Tú restas un valor Con el otro La diferencia más grande Es la primaria Eso es mentira Eso es cuando No has visto pacientes Para tú definir La alteración primaria No hay nada mejor Que la clínica Del paciente Por eso que nunca Nunca Se interprete Laga Desde un numerito Se interpreta Al lado del paciente Al pie del paciente Ahí se interprete Laga Para que tus resultados Puedan tener Una mejor base Acá te puedo Dejar también El concepto De exceso de base Para aquellos Que quieren darle Una leída Yo te he enseñado Cómo lo interpretas Pero ahí te lo pongo Para que no te Para que lo tengas No te lo van a preguntar Pero sobre todo Para que lo tengas Ok Ya Acá Una crítica Esto de aquí Es una crítica ¿Cómo una crítica Doctor? Yo les he enseñado Hoy día a leer Un agán Con lo que yo les he enseñado Hasta ahorita Hasta ahí Quédense Ahora Pero que van a ver Ustedes Que para el examen Muchas veces Les dan una forma De lectura De la gana Definir el trastorno Primario Ustedes van a ver Las guías Mal O sea Antiguas Sobre todo Mal estructuradas Esto no me importa Definir La cronicidad Cuando vean Cronicidad Solamente le están aplicando A patología respiratoria Y luego van a ver Ustedes que hay un montón De fórmulas Para aplicar Que al final Es los mismos conceptos Que vemos No sirve de nada Aprender esto Determinar el paso De la compensación Dicen Solamente Lo único que valdría La pena De todo esto Es esto En el caso De los cuadros De acidosis respiratoria Y alcalosis respiratoria Acá sí Podemos ver Si hay cuadro agudo Crónico Eso no se ve Por ejemplo Metabólico Pero sí En respiratorio Y un truco Que yo le enseño A mis estudiantes Siempre es este Cuando tú tienes Un problema respiratorio El componente Del CO2 Es el alterado Entonces si hay acidosis Está yendo para arriba Si hay alcalosis Está yendo para abajo Entonces ¿Quién va a compensar El bicarbonato? Entonces acuerde Dos números Uno y cuatro Les digo Si tú ves Que por cada diez Milímetros De CO2 Que sea elevado Por cada diez Se eleva Un miliequivalente De bicarbonato Esto es agudo Si por cada diez Se eleva cuatro De bicarbonato Esto es crónico Igualito Para alcalosis Si ves que disminuye Diez De CO2 Esto es Y por cada diez Uno Y por cada diez Cuatro Igualito No pongan acá Uno, tres punto cinco No, no pongan Uno y cuatro Y lo van a hacer Tranquilando Y esto de acá Se aplica En una sola pregunta Que vino en la historia En el que te pusieron Un paciente Que tenía Un Me acuerdo Que era Un paciente Que tenía CO2 de 60 CO2 de 60 Y tenía Bicarbonato De 32 Y ponían Este paciente Y tenían Y ponían Que tenía Un pH De 7.33 Entonces decían ¿Qué tipo De alteración Tiene este paciente? ¿No? ¿Qué tipo De alteración Tiene este paciente? Entonces Si uno analiza Como los pasos Que yo te he enseñado Según el paso uno Sería una acidosis ¿El bicarbonato Está bajo O está alto? No Está No está bajo No está bajo Entonces Si no está bajo Sería una acidosis respiratoria ¿Te das cuenta? Con paso dos Y él hiciste ya Sería acidosis Respiratoria ¿No? Solo viendo el bicarbonato ¿Sí? Entonces Como es acidosis respiratoria Ahora tienes que definir Si es agudo Y si es crónico Esto solamente vas a aplicar Para la acidosis respiratoria Entonces ¿Yo qué te enseñé? Si es agudo Por cada 10 Que aumente Por cada 10 Que aumenta Por cada 10 Que aumenta Debería aumentar 1 De bicarbonato Y en crónico Por cada 10 Que aumenta Debería aumentar 4 De bicarbonato ¿No? Entonces Acá lo que tenía que hacer Era reemplazar Por ejemplo Este paciente tenía 60 Y CO2 ¿Cuánto es 40? Entonces Ha aumentado 20 Entonces Ha aumentado 20 Si ha aumentado 20 ¿Cuántos bicarbonatos Debería haber aumentado? Agudamente 2 ¿No es cierto? Porque por cada 10 Aumenta 1 Y si fuera crónico Por cada 20 ¿Cuántos bicarbonatos Debería haber aumentado? 8 Entonces ¿Cuántos bicarbonatos Tiene nuestro paciente? Tenía 32 O sea 32 Menos 24 ¿Cuánto es? 8 Entonces Nuestro paciente Tenía un cuadro De acidosis Respiratoria Crónica ¿Te das cuenta? ¿Cómo resolvimos El caso? Con los pasos Que yo te he enseñado ¿Cómo se razona? Que con eso Resuelves todas las preguntas Con eso Una residencia tranquila Con eso Haz como se dice Wow He separado El razonamiento De esto Con eso voy a sobrevivir Y voy a hacerlo muy bien Doctor Y estamos robándonos datos De las cosas Que son muy escuetas En algunos casos ¿Sí? Estos datos muy importantes Por ejemplo Este paciente dice ¿No? Paciente con diarrea Desde hace un día Acude con pH Dices ¿No? Paso 1 Acidosis Metabólica Porque el bicarbonato Está bajo Y el CO2 Está normal Entonces sería Una acidosis metabólica ¿Qué cosa? Descompensada ¿No? Incluso El exceso de base Menos 5 24 Menos 5 Y 19 Está menos De lo normal Bicarbonato O sea Acidosis metabólica Entonces sería Una acidosis metabólica Descompensada Y se acabó Entonces para el examen Quiero que vayan así Mentalmente Creo que se han vuelto expertos En este tema Esto de acá Solamente no Quiero que se lo prendan No quiero que se lo Pero se lo estoy dejando Porque alguna vez Un alumno Vio un artículo De la famosa lectura De 3 pasos ¿No? Equilibrio ácido base En 3 pasos ¿Ya? Por eso que acá abajo Pongo para la vida Porque yo quiero enseñarles A ustedes Que de verdad sean médicos Competitivos No solo para un examen Porque van a romper el examen Van a ser primeros puestos En el examen Sino que cuando ingresen Al hospital De verdad que le puedan Parar pecho A los casos más difíciles Si ustedes se preparan Para ser los mejores Cada día sueñen Con ser los mejores No significa que son egoístas No significa que son Egocéntricos No, no, no Significa que van a buscar La calidad máxima Y cuando más calidad Busquen en lo que hagan Sus pacientes Los van a buscar A ustedes más Si usted Algún día un alumno Me dijo ¿Cómo hago para tener Tantos pacientes, doctor? ¿O cómo hace usted Para operar bastantes pacientes? Yo le dije Porque no me preocupo En buscar los pacientes Me preocupo En buscar mi excelencia Porque la gente Busca a la excelencia Entonces Si tú te preocupas En buscar la excelencia Los pacientes Van a buscar la excelencia También Porque ¿Quién quiere poner su mano O su vida En manos de alguien Que no sea excelente? Nadie Entonces Ustedes tienen que Hacer lo mismo Por más que vayan A un servicio malo Por más que estén Con personas No competitivas Por más que estén Con personas Que de repente No los inspire A ser mejores Ustedes van a ser Los que van a inspirar Ustedes Comenzarán Ustedes Con la historia Con ustedes Será un año antes Y un año después Entonces Lo que quiero Que ustedes Hagan eso Eso Entonces entran Con otro chip Cuando alguien Les diga a ustedes ¿Quién te enseñó A tener ese efecto Resiliente De aguantar todo Y pensar que tú Vas a cambiarlo todo? El doctor Briceño Me enseñó que De mí va a depender Todo en el futuro No me importa Lo que ven en este servicio No me importa Qué se hizo antes Pero conmigo Va a cambiar las cosas Mientras tú estés Donde estés Haz eso Es parte de tu capacidad De tu excelencia Y eso va a traerte Grandes beneficios Económicos Sociales Culturales Políticos Religiosos Deportivos Todo lo que tú quieras Porque la excelencia Es algo que Pocas personas aspiran Entonces cuando tú Aspiras a eso Te quedas como se dice Con la torta del pastel Porque nadie quiere Ir por ese camino Porque ir por ese camino Es esforzarse todos los días Matarse trabajando Todos los días De manera estratégica Para que pueda disfrutar De la salud De tu familia De tus amigos Como te he hablado siempre Entonces ustedes apunten A eso ¿Ok? Un dato importante Esto de acá De los tres pasos Yo no lo uso En la práctica Lo pueden bajar En artículos De internet Hay bastantes ejemplos Pero yo recomiendo Que no lo utilicen Para el examen Y si lo van a leer Lo leen después Que ingresen No antes Porque los va a confundir ¿Por qué? Porque el tres pasos Usa PH Usa CO2 Y usa exceso de base O sea No usa bicarbonato Usa exceso de base Y lógicamente Hablar de exceso de base Hablar de Interpretación De la alcalosis metabólica O acidosis metabólicas Así que tampoco Tampoco está mal Pero Yo recomiendo Que hagan esto Lo que les he enseñado El esquema madre mental Total Que es brutal ¿Qué cosa nos convenía Nada más De la respiratoria Las causas más importantes De cada trastorno Y suficiente Van a responder Todas las preguntas Que existen En la historia De cualquier examen Sea peruano Español Mexicano Americano Cualquiera La van a responder Y van a poder Responder a sus pacientes Que es lo más importante ¿Ya? Entonces Y esto lo tocan después Porque son lecturas Y es lo que la famosa Porque medicina siempre es así Siempre alguien va a encontrar La manera de hacer las cosas Más fáciles Pero va a pasar el tiempo ¿No? Esto fue una manera fácil De hacerlo Pero no es correcto Para alguien que recién Está comenzando Porque lo puede confundir ¿Ya? Se lo dejo ahí ¿Cómo?